En el momento en que María Telón en ese momento no sabía la edad ni estudiar. Entonces era como un poco más de sentarse con ella, leérselo y decirle, y donde ella decía, mire, esto quedaría mejor de tal forma. Bueno, pues yo te lo leo y sí, Jairo, le dije a mi favor, le dije porque yo no sé leer, igual está llevar un papel y entonces cada vez que me lo leo a Perú Jairo, eso, así, parte así, bueno. Pero Jairo tenía ya la idea con María porque ya la había visto en algunas obras de teatro. Entonces la seguía y quería salir de ella. Ella no sabía que tenía un príncipe azul que lo estaba rodeando. Y se la fue a encontrar a Santa María de Jesús y me dijo, esta es la mujer que yo necesito. Y él me dice, mira María, yo te llamé porque vas a trabajar conmigo y vas a tomar fotos. Usted va a ser Juana. Pero eso fue a Ana María. Está bien, Jairo. Realmente la historia nace de la vida cotidiana de todas las mujeres. Me parece para nosotros en ese momento las mujeres mayas, cachiquetas. Pero después nos damos cuenta que es como la vida cotidiana de todas las mujeres del mundo. La vida cotidiana de todas las mujeres.